En uso de la palabra, el diputado por la provincia de Córdoba, Eduardo Fernández. Gracias, presidente. Pertenezco a una generación que no deja de asombrarse de los tiempos que transitamos. Una generación que tiene mucho que aprender de las luchas en los últimos años, han dado mujeres y colectivos de la diversidad por el reconocimiento de derechos como el que estamos tratando hoy. A esos colectivos, mi agradecimiento, porque estoy aprendiendo mucho sobre temas en los que fuimos mal enseñados. Quiero decir antes que nada que el debate que estamos sosteniendo no es entre quienes están a favor de una vida y los que defienden dos vidas. Discutir este tema en el Congreso de la Nación es hacer que el Estado deje de esconder bajo la alfombra una situación de injusticia social enorme, como lo es el desigual acceso al aborto en nuestro país. Una práctica que de todos modos existe, de hecho, en la que se ponen en juego no dos, sino miles de vidas, empujadas a la clandestinidad y a condiciones de extremo riesgo para poder abortar. La vida de todas esas personas gestantes, porque también aprendí que no solo las mujeres pueden embarazarse, son las que esta ley que envía el Ejecutivo se propone defender. Entonces, claro que estamos del lado de la vida, por eso vamos a tratar la ley de mil días. Defender la vida es trabajar por oportunidades para todos, es reclamar el derecho a que cada quien decida cómo vivir su vida en plenitud y en igualdad de oportunidades. Esa es nuestra responsabilidad. Así interpreta este gobierno el rol del Estado, un Estado que llama las cosas por su nombre, un Estado que no mira para otro lado. Cuando se trata de las necesidades de su pueblo, en definitiva, un Estado presente. Los argumentos que expresan algunos de quienes se oponen a este proyecto de ley evidencian el uso de doctrinas y dogmas que el poder utiliza para sostener la dominación y continuar definiendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Son las formas en las que se expresa el sistema patriarcal que penaliza el aborto, castiga a la mujer y utiliza la ley penal para leccionarla. En definitiva, mecanismo de una dominación política a la que la lucha de los feminismos viene dando batalla. Como militante de un proyecto nacional, popular, democrático, latinoamericanista y feminista, no puedo más... No se le está escuchando, diputado. Por allí sí sale de la imagen. Restableció el sistema. Para el cierre quedó pendiente la palabra al diputado Eduardo Fernández para un minuto de cierre, diputados. Adelante. Gracias, presidente. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Adelante, diputado. Gracias. Decía que como militante de un proyecto nacional, popular, democrático, latinoamericanista y feminista, no puedo más que sentir una gran responsabilidad, que es acompañar esa fuerza transformadora que comenzó la campaña nacional por el derecho al aborto en mi provincia, en Córdoba, en el año del 2005. Y que desde entonces movilizó a millones de mujeres que con sus pañuelos verdes nos enseñan que la organización vence al tiempo. Señor presidente, para terminar, quiero decir que la sanción de esta ley es un acto de justicia. Porque es justo que nuestra legislación garantice el principio de igualdad ante la ley y abandonemos la hipocresía en un país en el que las personas adineradas acceden a abortos seguros mientras las pobres no. Porque es justo que la legislación no castigue esa inequidad. porque es justo que tengamos una ley en la que las personas gestantes encuentren el respeto y la garantía de sus derechos sexuales y reproductivos. Porque es justo que las normas dejen de oponerse al empoderamiento de las mujeres y diversidades en el ejercicio pleno del cumplimiento de sus derechos. como se hizo cuando se sancionó el divorcio vincular se estableció el carácter compartido de la patria potestad cuando se reformó el código civil cuando se sancionó el matrimonio igualitario y como se hará hoy cuando se empiece a reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y ejercer su sexualidad. Es justo que estemos acá reunidos para transformar todo lo que haya que transformar rehacer todo lo que haya que rehacer reescribir todo lo que haya que reescribir para construir una sociedad más justa más solidaria más igualitaria sancionar esta ley es un acto de justicia que sea ley señor presidente. Muchas gracias diputado Fernández